Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con ustedes, discúlpenme la tardanza, pero es que he estado muy enfermita, las que me siguen por mi Instagram bellas y creativas sabrán que he estado continuamente dándoles un poquito de información sobre lo que he tenido y por qué no había podido subir el segundo vídeo de este álbum de verano tan bonito, pero ya estoy aquí, tuve una bronquitis, así que fueron unos días de estar muy enfermita, pero ya estoy genial, otra vez, bueno, un poquito convaleciente todavía, pero ya estoy bastante mejor, así que puedo continuar y grabarles la voz de el vídeo, porque tenía una voz muy horrible y no podía grabar el audio, así que nada, estoy aquí de nuevo y perdónenme porque el domingo no les subí vídeo, pero era una buena razón, así que nada más hemos tenido cuatro días de retraso, ya estoy aquí de nuevo y voy a subirles el vídeo hoy viernes y el siguiente el domingo, o sea que va a ser en el mismo laxo de tiempo que íbamos a terminar el álbum, voy a comprimir un poquito los vídeos, así que mejor todavía porque no van a tener que esperar una semana para la última parte y terminar este precioso álbum de verano tan colorido. Habíamos quedado en hacer toda la parte de la encuadernación, hicimos con cartón y con tela, hicimos toda la encuadernación y hicimos todas las hojas interiores con una encuadernación súper chulísima porque además es bastante amplia, muy fuerte y nos sirve para meter muchas hojas en el interior. Además de eso, hicimos la portada, la decoramos así con un montón de cositas, súper linda, con mucho color, como hacíamos los álbumes antes y además pasamos este hilo de yute a través de las hojas para reforzarlas y darle un aspecto de decoración. Para seguir decorando, yo lo que voy a hacer es agregar una especie de florecitas y de cadena, una cadena de plata para que me vaya bien con el broche y con todo lo que yo he agregado y le he colocado algunos adornitos para terminar de pegar con un puntito de silicona caliente para que no se vaya jamás. Y así ya me queda reforzada mi encuadernación además de quedar un muy bonito lomo decorado. El lomo se puede decorar de diferente forma, lo pueden dejar liso, le pueden colocar alguna pegatina, algún pompón, algún llavero, algún mini álbum, flores, cintas, lazos, bueno lo que quieran. A mí me encanta esta manera de decorarlo, me parece muy divertida y creo que le da mucho movimiento sobre todo porque yo creo que los álbumes muchas veces los guardamos así en vertical, es decir, con el lomo hacia el frente y que quede así tan bonito, me encanta. Si no tenemos mucho espacio, si no lo colocamos de frente. Vamos ahora a ir con toda la decoración interior, todo lo que es las estructuras del interior. Básicamente tengo un montón de hojas porque son muchísimas hojas y me queda entre medio de cada hoja un hilito de yute porque es el que he pasado para reforzar la encuadernación. A lo mejor como no tengo tantos agujeritos por fuera, algunas se me pasará y no tendrá hilo de yute, pero no pasa nada porque algunas tendrán y otras no tendrán. Además de eso, cada una de las hojas, como ven por la encuadernación que hemos hecho, tiene un maxi bolsillo para colocar un maxi tab, que en realidad es como otra hoja de álbum, es decir, que cada hoja tenemos tres páginas. Bueno, cuatro porque ese tab por delante y por detrás podemos introducir hojas. Anteriormente cuando yo hacía mis álbumes me encantaba hacer mis propios adornos y mis propios tab, mis propios printables, así que voy a hacerlo en este álbum de aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hojas, folios, impresas, con printables o estos álbums de 180 hojas que muchas de nosotras tenemos varios porque nos dio una crisis de comprar un montón de álbums de 180 hojas. De estos que vienen como hojas de folio, vienen 180 hojas de folio de muchos, muchos, muchos motivos y la verdad que funciona bien para este tipo de proyectos. Yo tenía un álbum en los que tenía varios tabs, hojitas con líneas y demás. Entonces lo que haría será cortar trocitos y luego con cartulina blanca básica, si tienen cartulina básica bien y si no, cartulina en este caso estoy utilizando de 280 gramos, más gordita todavía y lo que hago es aplicar pegamento con mucho cuidado porque como la hoja es tan finita se me puede traspasar y se me puede arrugar. Si aplico un pegamento con poco agua como el taquiglú por ejemplo, me va a ir genial. Y luego lo que hago es pegarlo sobre la cartulina que puede ser bien sea blanca o puede ser de colores. De esta manera hago un tab prácticamente gratuito porque es un folio de una hoja que tengo que no utilizo o incluso que puedo imprimir. Muchos de ustedes también me preguntan cómo imprimir cartulinas en su impresora porque algunas impresoras no lo imprimen. Eso es cierto porque las impresoras actuales y las antiguas no vienen preparadas para imprimir cartulina de 280 gramos ni 220 sino que vienen configuradas para imprimir folios o hojas normales de toda la vida. Entonces lo que yo suelo hacer con mi impresora hasta 280 gramos incluso 300 es darle un pequeño empujoncito al inicio para que coja el rodillo y no se daña ni se estropea. Personas dirán que sí pero yo la verdad tengo haciendo esto años y mi impresora es la misma desde hace tres años y nunca se ha estropeado mi impresora por hacer esto. No es cierto que no la podemos forzar demasiado. Hay impresoras que hasta cogen cartulinas hasta 220 260 lo que tienen es que conocer su impresora y saber hasta cuánto pueden imprimir. Por ejemplo, mi impresora no hay manera de introducir ni empujando una cartulina de 340 gramos. La imprime hasta 300 gramos. Entonces yo lo que hago es poquito a poco irla metiendo. Pero hay personas que no quieren imprimir cartulina o que no tienen impresora y que quieren ir a imprimir a un locutorio o a una tienda donde imprimen por ejemplo y que les impriman algún diseño pero se los imprimen en folios. Entonces no queda tan bonito como en cartulina. Pues esto es una manera ideal para hacer ese proyecto. Imprimen en folio un printable el que ustedes quieren, un fondo como el que le estoy aplicando pegamento ahora con rayitas, un fondo de papel, un printable, lo que sea y luego lo que hacen es pegarlo sobre cartulina y queda ideal. Verán que queda súper bonito. Yo voy a hacer mi tab como me encanta con el agujero grande de una pulgada y media, el círculo de una pulgada y media. La perforadora es la de Onive que para mí es muy imprescindible tanto en el Scrat como en los Candibar. Esta pequeña perforadora de 1.5 de diámetro. Es pulgada, vale, 1.5 pulgada. Y miren cómo queda súper fuerte, súper bonito. Además le he agregado luego un pequeño tab con una cartulina y un sellito. Estos todos tabs son prácticamente muy económicos porque es un trocito de tela con un poquito de encaje, con un imprimible o con estos trocitos de cartulina que quedan. Y quedan súper bonitos e ideales para seguir decorando el álbum. Además que le da un toque mucho más trabajado, como que le prestamos mucha más atención al álbum. Y a mí me encanta hacer este tipo de proyectos antes de empezar a decorar el álbum. No sólo porque me ayuda a decorarlo, sino porque además me siento que estoy trabajando en el álbum, le estoy dando amor. También lo puedo decorar con pintura 3D, con nubo, con un montón de perlitas, con colores, con gelatos, con por ejemplo rotuladores de gel como este, de plata, de colores, escribir, hacer un lettering. Bueno, hay millones y millones de alternativas para las chicas que no tienen a lo mejor la posibilidad de comprar alguna colección de scrap especializada. Como ven, son súper bonitos los tabs y ninguno tiene una colección especializada ni ningún material que no puedan encontrar en ningún otro país. Y se puede hacer un álbum súper súper bonito. Yo siempre las animo que si tenemos la colección, genial. Que no, miren, tenemos esta preciosa opción. Otra opción que me gusta hacer muchísimo es hacer mis tabs con sellitos en español. Yo tengo aquí un montón de troquelados que he cortado con la maquinita Big Chop de la Sissit, que es esta maquinita que lo que hace es pasar un troquel a través de un rodillo y cortar la cartulina, la goma de baolfuami y me hacen estas series de formitas. Que ustedes no tienen esta maquinita, tampoco pasa nada porque pueden descargar en la web, colocan por ejemplo en Google, colocan formas blondas, formas circular y lo imprimen y ya tienen su pequeño tab y lo recortan con la tijera. También hay perforadoras de Onai preciosísimas en las que pueden perforar y hacer esta formita y hay millones de alternativas también. También tenemos los sellitos, yo voy a utilizar los de mi Laura, que es Laura by Laura, que me encantan, lo de la vida en scrap y Gigi Mod, que me gusta muchísimo también. Voy a utilizar unos cuatro o cinco sellitos, pueden utilizar ustedes los que tengan y si no tienen sellitos, pues pueden tener la alternativa de imprimir, escribir en Word con diferentes lettering, por ejemplo, y imprimir un mensaje y simplemente eso, pegarlo al álbum. También se puede hacer perfectamente. ¿Que tienen sellitos? Pues genial. ¿Que quieren sellos pero no los tienen? Pues los pueden hacer también con goma eva o pueden buscar alternativas en la web y yo para hacerlos mucho más especial lo que estoy haciendo es agregarles polvos de embossing. Los polvos de embossing son una especie de polvo especial en el que yo aplicando primero una tinta muy húmeda que se llama la Versafine, aplico este sello con esta tinta y se queda como transparente pero humedecido y cuando yo paso el polvo se queda adherido en donde yo he puesto el sello con mi tinta y luego para que esto se quede permanentemente pegado aplico una pistola de calor de embossing. Me preguntan mucho si sirve un secador normal y no, no funciona, tiene que ser la pistola de calor de embossing porque el secador echa mucho aire y poco calor. Esta es una pistola que tiene la particularidad de aplicar un calor incesante con poco aire. Si no tienen embossing pues con simplemente con tinta negra ven que quedan súper súper bonitos y quedan preciosísimos. Estos son los sellitos de Lora by Lora y algunos otros que también tenían por allí pueden buscar de otras diseñadoras también, de lo que ustedes quieran. Y yo voy a apartar todos mis adornos, es decir, aquí tengo mi álbum como en un lienzo en blanco preparado para ser decorado y ahora con toda esta inspiración que hice, los tabs, los tabs con embossing, los tabs con sellito, ya voy a ir con mi colección de papeles e ir agregando todos, todos, todos los tabs poquito a poco. Vamos a empezar y quería mostrarles antes esto porque creo que tenía tiempo sin mostrárselo y sé que les gustan mucho estos tips así como para alternativas distintas. Voy a colocar nuestra historia y esta chica me escribió hace ya algún tiempo, hace unos dos años me parece, y quería un álbum para regalárselo a su pareja porque le tenía mucho amor y quería unas vacaciones, colocar fotos de unas vacaciones preciosas que habían tenido juntos y se lo quería dar de regalo. Por eso el álbum tiene estos colores como muy de scrap pero que no es tan rosa sino que es todo lo contrario, es naranja, amarillo, azul, verde... porque es para un chico pero en realidad es para una pareja, por eso tampoco es tan masculino el álbum porque es un álbum para la pareja. Entonces es como un equilibrio entre ambos. Y lo coloco con un pequeño abecedario de Foam en 3D que lo compré, si no tienen esto pues pueden imprimir las letras o pueden cortarlas con goma eva en un abecedario con la Big Shot por ejemplo. Vamos a hacer la primera estructura y va a ser una estructura muy fácil pero que a mí me gusta muchísimo y en este caso la voy a hacer un poquito diferente porque voy a agregar muchas más ventanas de lo que habitualmente coloco. Normalmente agrego 3 o 4 o 5 ventanas como mucho pero en este caso voy a agregar muchísimas más y las voy a hacer dobles. Es como una manera distinta de hacer esta estructura mucho más bonita y con mayor capacidad para fotos. Voy a cortar unos cuadritos de cartulina blanca de la misma que estoy utilizando en la base y lo que hago es hacerle a este cuadrito una pequeña solapita de media pulgada para que me quede un espacio en donde yo pegar al álbum. Cuando ya las tenga todas, bueno esto es opcional si ustedes quieren hacer el bordecito. Pueden dejarlo cuadrado o le pueden colocar un pequeño borde con una perforadora de borde como por ejemplo con esta maquinita que se llama Cropaday que funciona igual que cualquier otra perforadora lo único es que tiene más capacidad para cortar mayor cantidad de hojas pero básicamente es una perforadora de esquina como cualquier otra y lo que vamos a hacer es ir viendo cuántas vamos a colocar en cada lugar y yo voy a colocar 5 en cada lado, es decir, tengo 10 ventanas que me sirven como 20 fotos más la base serían 22 fotos que me entrarían solo en una hoja 22 fotos, una cantidad grandísima para solo una hoja voy a colocar primero la de abajo y lo que hago simplemente es colocar pegamento en la pequeña solapita dejándolo bien, bien, bien en el borde y ya luego lo que hago es ir midiendo en qué distancia tengo que irlas colocando como yo no soy mucho de medidas porque me encanta hacer el scrap y relajarme yo lo que suelo hacer es colocar la de arriba y la de abajo en el lugar donde quiero que vaya y luego las que me quedan enmarcarlas en ese espacio que me queda y así de esa manera tengo como el espacio en el que tengo que ir colocando voy arriba, abajo, arriba, abajo y así no tengo que hacer tantas medidas si a ustedes les gustan las medidas pues simplemente colocan la de abajo y ya miden el espacio y lo dividen entre el número de ventanas que necesitan colocar y ya marcan con un pequeño lápiz y es donde tienen que colocar sus ventanitas yo lo voy a hacer así a ojo y un poco arriba, abajo para colocarlas todas una vez que ya las tengo colocadas todas, esa pequeña solapa o esa unión que me queda entre una solapa y otra puedo taparlo con un trocito de cartulina de la colección por ejemplo o con otro trocito de cartulina blanca antes debo de poner el cierre si quiero colocarle cierre yo voy a colocar este lazo azul que es muy bonito y va perfecto con mis letras de nuestra historia de amor y con un puntito de silicona voy a colocarlo dentro lo pudiese haber puesto antes de colocar la primera ventanita para que sea más fácil pero bueno, se me olvidó y no pasa absolutamente nada, queda perfecto corto y hago el mismo procedimiento en la parte de abajo para tapar el lazo, como no tengo la solapa para taparlo coloco una pegatina, un printable, un circulito y en este caso estoy utilizando esta perforadora que les comenté que me encanta y es una de mis imprescindibles estoy por grabarles un vídeo de mis imprescindibles últimamente estoy teniendo bastante poco tiempo si eso se puede decir o es una frase pero entre que estoy diseñando mis productos en que estoy preparando todos los talleres que me vienen en que estoy recibiendo familia en casa por verano que mi marido está de vacaciones que además me enfermé la verdad que estoy teniendo bastante poco tiempo si eso se puede volver a decir y quisiera hacer mil cosas tengo como mil proyectos en la cabeza quería grabarles un tutorial de Silhouette con Cameo Cicid cuál es mi preferida que siempre me lo preguntan muchísimo también quiero grabarles un vídeo sobre mis imprescindibles para Candivar y mis imprescindibles para el scrap herramientas necesarias para tener de primero quiero hacerle un par de tutoriales así como básicos y yo sé que ese tipo de tutoriales les sirve muchísimo y tengo mucha ilusión de grabárselos pero es que estoy teniendo tan poco tiempo últimamente vamos a ver si... no es por organizarme porque realmente estoy muy organizada pero es que tengo muchísimas cosas y las horas del día se me quedan cortas yo creo que eso es un mal del mundo actual en todas a todas nos pasa y la verdad que tengo mucha ilusión así que yo quiero hacerlo y lo tengo ahí pendiente se los he dicho a varias no crean que me he olvidado estoy allí pendiente de hacerlo vamos con la siguiente estructura lo que voy a hacer es cortar una cartulina blanca de la misma yo las compro de las grandes esas que venden en 60 por 50 centímetros y las voy cortando entonces voy a cortar una cartulina del mismo ancho de mi álbum por todo el largo es decir 60 centímetros y me queda algo como este lo que hago es plegarla justo del tamaño de mi hoja base de esta manera amplio muchísimo más el álbum es decir creo otras dos hojas más aparte del tag grande que le cabe en el centro más las otras estructuras ven que me queda como una maxi ventana que realmente luego al tapar yo la unión de la base me queda como si realmente yo lo hubiese hecho desde el inicio y que la encuadernación fuese así puedo cortar el borde puedo hacer una pequeña pestaña colocar un poquito de cinta colocar pues cualquier cosa que me haga más bonito y que la gente sepa que eso lo tiene que abrir yo voy a utilizar esta perforadora que es mi perforadora favorita en el mundo ya está descontinuada es de Martha Stewart y está descontinuada pero me encanta y la utilizo muy poquito porque no quiero que se me gaste hay varias similares en el mercado pero yo sigo con que esta es mi favorita del mundo y la uso poco pero me encanta así que si quieren tenerla yo creo que alguna tienda en el mundo tiene que tenerla pero serán pocas porque ya no la sacan más está descontinuada y bueno vamos a tapar ahora esta unión para que no se vea y que la gente no sepa como hicimos esa maxi ventana y voy a colocar un trocito de cartulina de la colección yo en este álbum voy a utilizar diferentes papeles este papel no es de la colección es distinto pero combinaba muy bien la parte de los puntitos y la verdad que me gustó así que lo voy a utilizar era un trocito de cartulina que tenía por ahí que estaba sobrando yo cuando empiezo un álbum suelo, si no tengo la necesidad estricta de solo usar esa colección porque me la han mandado a alguna tienda o alguna cosa así sino que es un álbum libre como digo yo, un álbum libre mío este era un álbum libre yo intento buscar en ese cajón donde tengo todos esos trocitos de cartulinas de papeles de trocitos de colecciones que te van sobrando y siempre cojo dos o tres siempre tengo como ese mandamiento en mis craft room que siempre cuando se va a iniciar un álbum que no sea de una tienda y que no tenga que utilizar una colección específica ir a ese cajón o ir a esas hojas de 180 gramos de 180 hojas que son de un gramaje muy muy delgadito y utilizar alguna para ir reutilizando y reciclando todos esos papelitos que a veces nos olvidamos y se quedan ahí como abandonados entonces yo en este álbum hice eso verán que muchas de las hojas no son de la colección muchas muchas porque la colección traía 12 papeles y la verdad que el álbum es bastante grande le entran hasta 100 fotos entonces no me iba a servir así que utilicé y reutilicé muchas muchas cartulinas y eso me fascina ven que estoy utilizando los tabs con un bolsillito que simplemente es un trocito de cartulina blanca que aplico pegamento en los dos laterales y en el inferior dejo que se seque y ya listo tengo un bolsillo luego le agro un mini círculo o un medio círculo en el medio como para que le dé más sensación de un bolsillo voy a seguir decorando esta maxi tab pero lo voy a hacer muy sencillito con los mismos tabs que fui decorando anteriormente voy a colocar algunas letras estas letras las recorté con la Big Chop en la maquinita SISIP y lo que hice fue simplemente con goma eva pasar el troquel y formar la palabra que yo quería voy a hacer otro bolsillo ven que agrego pegamento en los dos laterales y en el inferior un mini círculo en el centro y ya tengo otro bolsillo en el que puedo colocar tab y allí colocar un montón de fotos no solo puedo colocar fotos en el fondo sino que también colocadas como que si las fotos fueran tab o en los tab colocar fotos tanto por delante como por detrás y puedo agregar tantas como quiera tampoco voy a agregar 20 tab pero si unos 5 6 7 tab que me entrarían por delante y por detrás unos 13 12 10 fotos y es ideal así que como ven ya nada más en dos hojitas vamos con por lo menos 30 fotos y es genial voy a seguir decorando este maxi tag y lo voy a hacer muy sencillo con trocitos de cartulina que me van sobrando y para darle un poquito más de movimiento de que sea mucho más bonito alguna perforadora de borde para que aumente lo bonito del papel ya que solo voy a agregar esto y un tab pequeñito y ya está cuando coloquemos las fotos en el álbum el álbum cambia completamente y se ve súper más bonito todavía porque por supuesto esto es para colocar fotos me lo preguntan bastante a esto se le coloca fotos o se deja así en las scraperas tenemos una locura en la que nuestros álbumes de scrap realmente no colocamos fotos no sé por qué últimamente me estoy animando yo creo que un poco también porque he visto un montón de sentimientos a través de las fotos y creo que me estoy animando a decorar los álbum con mis fotos e irlos mostrando así con la fotito es verdad que muchas veces lo hago sin las fotos por respeto a la privacidad de la persona como es en este caso por supuesto pero la verdad que cuando colocamos la foto y el sentimiento se ve mucho más bonito en la álbum ya no es simplemente una hoja blanca con un decorado sino que se ve mucho más bonito pero las scraperas sí que dicen no 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 esto me ha quedado muy bonito yo no lo voy a estropear con la foto es algo que se suele decir mucho y es una realidad pero bueno yo las invito de verdad a ponerle fotos porque una vez que ya te vas animando sí que le empiezas a encontrar el verdadero significado a los proyectos de scrap que yo creo que se nos ha olvidado un poco también porque antes era un poco reciclar papeles ahora tiramos más papeles siempre lo digo y también es guardar recuerdos y ya no guardamos recuerdos ya hacemos álbumes y ya y los ponemos en el estante entonces la verdad que yo últimamente me estoy animando más cada vez más a hacer álbums con fotos bueno aquí ven que tengo un maxi tab y lo he colocado en una cartulina muy vibrante amarilla pero realmente luego no me gustó tanto prefería que fuera blanca ya que tiene tantos colores la colección que creo que lo ideal es dejar que este álbum sea blanco en el fondo para que le dé un poco de contraste y un poco más de calidez pero bueno tampoco se ve mal un tab un solo tab de un color así tan vibrante voy a hacer mi perforación de círculo más grandecita y le coloco un trocito de tela yo con este mismo trozo de tela le hice una bolsita al álbum y se ve en la foto del inicio no grabé el vídeo de la bolsita pero si quieren ver vídeos de bolsitas de cómo hacerle bolsas de tela a los álbums tengo varios tengo creo que dos o tres tutoriales en donde enseño a hacer la bolsita de dos o tres maneras distintas así que si quieren ver y hacerle una bolsita a este precioso álbum también se la pueden hacer siguiendo los pasos de otro tutorial ahí está y como la encuadernación la hemos hecho los bolsillos de una manera muy muy bien el tab entra y sale perfectamente no hay problema vamos a hacer otra estructura y voy a hacer mi estructura favorita en el mundo que es el acordeón me encanta esta estructura porque creo que es súper resultona y muy fácil de hacer simplemente voy a cortar una cartulina a 40 centímetros de largo o en este caso bueno 43 por 13 centímetros de ancho y la voy a plegar hasta dividirlo en cuatro partes iguales ¿vale? cuatro partes iguales me tiene que quedar algo como esto al quedarme algo como esto me queda una más pequeñita no pasa absolutamente nada porque yo lo que voy a hacer con la base es hacer un un bolsillo o puedo simplemente pegarlo completamente lo ideal lo ideal es que hagan un bolsillo yo voy a hacer dos maxi acordeones pequeñitos y voy a repetir el mismo procedimiento dos veces voy a pegar la base de uno y del otro y no los voy a poner directamente muy rectos sino que lo voy a hacer uno más arriba que el otro tengo otro igual y hago exactamente lo mismo en esta pequeña solapita podría hacer un bolsillo o pegarlo directamente todo y luego tapar la unión con un trocito de cartulina voy a pegar uno arriba y voy a pegar uno abajo esta será la última estructura que haremos en este álbum pero no se preocupen que ya llevamos 28 minutos no se preocupen porque el domingo es decir en nada en un día y medio dos días vamos a subir el final del álbum para que ya vean terminado todo este proyecto tan 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 bonito que me ha enamorado tanto y que a su dueña también le gustó mucho le mando un besito a Vero que ya hace bastante que te entregue el álbum pero fue muy lindo para mí hacértelo y mandártelo ella vive aquí en España y fue un lindo recuerdo porque me encanta formar parte de historias de amor y formar parte de un regalo tan especial para una persona tan especial yo luego lo que he hecho es ir decorando cada una de las ventanitas y me ha quedado así y ya luego le coloqué un cierre con una pestañita estos son unas maderitas y les agregue simplemente estos son como una especie de clavitos que vienen con dos pestañitas se llaman Brax se escribe B-R-A-D-S se llaman Brax y es como una especie de un tornillo que tiene como dos puntitas o dos pestañitas que se abren en el lado posterior para sujetarse y de esta manera hacer como una especie de enganche para abrir y cerrar algún elemento me gusta mucho lo suelo utilizar mucho se encuentran en tiendas de manualidades o también lo pueden encontrar en tiendas como bazares y ese tipo de sitio les mando un beso grande les dejo con algunas fotitos muchísimas gracias por la paciencia mil gracias por todos esos comentarios bonitos que me han dado en el Instagram dándome mucho apoyo y deseándome que me mejore pronto de verdad que no tengo palabras de agradecimiento por tantas que se han preocupado por mí y les mando un beso grandísimo y nos vemos el domingo muy muy feliz de terminar este precioso año adiós un besito grande grande adiós un besito un besito